Yo no es que quiero que le des para arriba, ni nada de eso, no, yo lo que quiero es mejor energía con el barril, ¿me entiendes? Separación Y la otra No fuimos Vamos a jugar, hay que hacer esto para que pase esto O sea, en otras palabras, no vamos a adivinar, vamos a ir directo al punto ¿Ok? Ahí voy a ayudarte a corregir esa mentalidad, te va a ayudar en la mecánica Porque ya, porque normalmente tú quieres hacer esto, el problema de querer hacer esto A ti te afecta porque tú quieres darle esto adelante, porque si la quieres, si la dejas llegar, ¿qué tú crees que va a pasar? ¿Qué tú crees que va a pasar? ¿Qué tú crees en tu mente va a pasar? ¿Tú vas a sentir? Te va a ñamial, ¿verdad? Sí, obviamente, porque tú quieres cacharla adelante, porque la acción que tú estás tomando, te estás, estás cortando el swing Obviamente si estás tarde, vas a tener muchos problemas Te estás limitando un poco Te estás limitando, bastante, un poco, bastante, bastante ¿Ok? Entonces estás aquí y el bate, ¡guau!, se salió Entonces tienes que esperar el timing perfecto todo el tiempo Y eso no pasa ¿Ok? Eh, de vez en cuando No, yo quiero ser, yo quiero, yo quiero tener, yo quiero darte a ti más chance de ser más rápido Y tener más oportunidad con el barril, caer en la zona ¿Ok? Cuando yo te enseñe esto, ya yo no tengo que preocuparme Que si la tengo que cachar adelante, porque no quiero que me des, no quiero que me ñame Yo lo que te quiero enseñar es que el bate tiene que caer acá atrás Entonces, ¿ves? Ya si estoy tarde Favo, para el logado, estoy vivo Estoy a tiempo ¡Uh, palo! ¿Entiendes? Estoy temprano Todavía sigo vivo ¿Viste todo lo que cubrí? Pero yo no estoy Si yo hago esto, mira qué pasa Si estoy tarde, me chabé, me jodé Estoy temprano Me jodé también, porque el bate se sale rápido O sea, tienes esto Mientras yo te voy a enseñar a tener esto De oportunidad con el barril El pie del frente se va a mover hacia adelante Con mi glúteo, con mi cadera cerrada O sea, la nalga mirando hacia el pitcher ¿Ok? Y mi torso se va a quedar atrás Como te expliqué en el video Estás aquí Separación Separa Ahí, ahí Vuelve otra vez Separa Bien, bien Otra vez Separa No te me dobles mucho ¿Ok? Otra vez Imagínate que la cadera va hacia atrás Separa Bien Y la otra Hay dos tipos de swing En Grandes Ligas Hay bateadores que son Salón de la fama Y hay bateadores que Pasaron por ahí Y qué sé yo Hay bateadores que Meten el fuertazo adelante Que no son salón de la fama Y hay bateadores que Meten el fuertazo atrás Y esos son salón de la fama Entonces si nosotros Duplicamos el swing De salón de la fama Quizás no somos salón de la fama Algún día Pero Somos mejores cada día Y eso es lo que pasa Que no podemos No podemos meter el fuertazo aquí Tenemos que meter el fuertazo acá Para que salga ese giro Desde atrás Y entramos temprano en la zona Vamos a tratar esto Mira Te voy a dar un Para que le des Trate de darle Para encima del right field Imagínate que le quieres Le vas a dar por encima del right field Right field yo sé Más o menos por allá Como para la skin and the cage Ajá Está tratando Está tratando de visualizarlo Visualizarlo Para allá arriba Para allá arriba Vámonos Ok 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 Está bien Ahora No me empuje Explota rápido Gira rápido Te lo juro Va a caer Gira de una Gira de una Vamos Gira de una Quédate ahí No vayas todavía Me voy a grabar esa Dale vámonos Como tú digas Rompe una Ataca No me estás rompiendo No me estás rompiendo Pero por lo menos Él lo acepta Él lo acepta Claro que sí Rompe una Ajá Vámonos Wow Ok Ok Le estás metiendo el cerebro Y poco a poco le caemos Escuchable Eso es lo que queremos Sí Mira eso Mira eso Mira el paté Ah ¿Viste la conexión ahora? Mira eso Ahora está cayéndole Mira Ahí es que está Ahora estamos cayendo en el money En el dinero ¿Viste? Y mira eso Y mira el paté ¿Viste eso? Ah Viste la extensión Enséñamela Enséñamela Mira la extensión Cayó ahí Y mira la extensión Sí que no hubo rollover No hubo rollover Como ahorita que estaba el paté acá abajo Entonces Pero viste el cuerpo Cómo se quedó por ahí Y en algún momento Tú bajaste las manos aquí Claro Es casi casi Tú bajaste las manos ahí No bajaste las manos Es casi la misma ¿Cómo estás? Tranquilo 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 Sí no no Está bueno Está bueno Vas a ver que te hago pregunta En el medio de esto Que te pregunto ¿Tú hiciste esto? En el video ¿Se ve que hiciste esto? ¿Verdad que no? No No Lo que cogiste Una buena energía Y mira lo que pasó Y ahí cayó Tú ves Ahora es que estamos cayendo En lo que te dije ahorita Caer temprano en la zona Pero para eso Como vuelvo y repetimos Como repetimos miles de veces Hay que entenderlo Para que caigamos ¿Me entiendes? Pero primero Pero hay que ser cochable Hay que ser cochable Y abrir la mente Para caerle aquí ¿Me entiendes? ¿Cuánto? 18 años tú tienes ahora 18 18 18 Está ready para colegio Ah pero este hay que Llevárselo para colegio ya De una De aquí de Costa Rica Vamos para allá Vamos allá para Estados Unidos Estados Unidos Mira a ver Y ahora mismo Si tú ven a ver Tú estás practicando Banda contraria Yo tengo la T super atrás Y como tú estás dando Esa bola ¿De dónde tú estás haciendo Que le hagas esto? Tú estás girando ¿Me entiendes? Y entonces le están dando Duro para allá ¿Me entiendes? Así es que se le da la bola Fuera Vámonos Mejor Pero quiero más Y Como que un poquito Mejor energía Mejor energía No es que la elevación No me importa Es que como que quiero Que le des para arriba Ni nada de eso No yo lo que quiero Es mejor energía Con el barril ¿Me entiendes? Mejor energía con el cuerpo Y lo bueno es que Cuando tienes buena energía Y estás tarde con el barril Todavía sigues metiendo Un tablazo para allá Porque acuérdate Ya la energía viene de atrás Exacto Todavía puede romper muñeca Rompe muñeca Rompe muñeca Sentiste como que la fallaste ¿Verdad? No me rompiste Un poquito de push Sí, un poquito de push Y es que no me tengo por debajo Ataca Bien, bien Te la doy Tú tienes un plan Que eso es lo que yo quiero El plan Ahora mismo Estoy sintiendo Ahora ¿Cómo lo arreglamos? Yo te estoy dando la solución Más rápido ahí Más rápido ahí Inclina el cuerpo Usa la pierna ¿Me entiendes? Malo es que estés haciendo eso Entonces no te damos una solución La solución ya tú la tienes La estás entendiendo Cómo es la solución ¿Verdad? Aplícala Vamos Yo te digo aplícala Como si fuera tan fácil Yo sé que no es fácil Pero Si lo hacemos consistente bien Va a poder Vamos Ahí Esa me gustó Esa me gustó muchísimo Muchísimo ¿Sabes por qué? Porque como que te vi Como que confiaste más Te vi más simple No vi como que trataste De hacer extra movimiento Para darle más duro No yo vi como que Más control Como que te vi ya Ok déjame Quedarme tranquilo ahí Y nada más Hacerlo lo más limpio posible Y de ahí Me voy Y eso es lo que quiero ¿Me entiendes? La velocidad Cuando el pinche te tira duro Y todo eso Tú traes esa rapidez Y tú le vas a ir duro Bien Bonita esa Bonita Me debes dos Gira Bien Buenísima Eso fue lo que yo vi Estaba yendo como para delante ahí Que no está tan feo Pero vi como que Guapa Después girar Y eso cuando vayas a dos piernas Vas a estar aquí peor Esa es la cuestión Que ese poquito Que tú estás diciendo En el juego Se va a sentir así De grande el error Este hombre te tira recta Tú no le vas a hacer swing Si te bajas con la 90 millas Que tiene ese varón My break Pues ve Ese detalle Que él te dijo Aplícate La recta pegada Va a ver más dura todavía Aplícate a mecánica Antes que vaya contra ese hombre Ahora Rápido Atrás 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 Pone el no para el cachel Y quédate ahí Gira para atrás Vamos Gira Ahí Quédate para atrás Atrás Ahí 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 Se está tratando Sí Olvídate No pongas la fuerza alante Pon la fuerza para atrás Ajá Lo que estás pasando Estás tratando Estás tratando aguantarte Pero yo prefiero Toma acá Si tú no Si es más Me la va a tirar ¿Verdad? Yo no me la tiras Supone que yo te vea En vez de Supone que yo vea él No ¿Verdad lo que dice? Porque yo estoy muy bien lo que yo quiero Yo no necesito Tengo que estar haciendo esto Si él hace el fake Ah, no me la tiró Piensa No me la tiró ¿Ves? Ahí De ahí La bola viene La bola viene Si él hace el movimiento para adelante Ya la bola está entrando Ajá La bola está la más La bola está la menos Que un pestañeo Un pestañeo Obviamente Ese extra movimiento Antes del giro Te come Esto Si él no me la tira Y yo como que me trato de engañar ¿Viste? Hay inferencias Porque esto es lo que quiero que pase Entonces si me la tiras Ahí fui Fue acá Dale para atrás Bien, bien, bien La última Muy bien Vamos arriba Sentadito un poco Tú puedes latir así ¿Verdad? Sentadito Las manos ya reí donde están Las manos ya Porque ese es tu problema Número uno Te gusta Todo esto Ya las manos reí donde están Nada más Cuando yo me muevo Nada más Carga Y nos fuimos ¿Ok? Carga Bolsillo Y ya Ajá ¡Gracias!